Solo recuerdo aquellos besos que nos dimos sin cesar Donde la luna sea testigo de inocencia nada más En la playa, sobre la arena, nunca se puede olvidar Aquella canción que nos dedicamos y cantamos juntos Nanananana, nanananana, no sé cómo decirte que tu cuerpo me quede Nanananana, nanananana, no un poquito no sé, poco a poco me defiende Nanananana, nanananana, no lo desearía que me dieras de mi tiempo Nanananana, nanananana, entrégate el bolso y mañana que no me tengo Hoy te senté a la la hasta en el día cuando habló lo que hacemos en mi cuarto Y ahí en mi cuarto Y los dos perdidos en un viaje que miraba y te llevaba a lo alto Y ahí en lo alto Buscaje a la luna, si me lo quisiera Te llevaré una estrella, si alguna quisiera Pero todo cambió, ya no me atrevo Pero todo cambió, ya no me atrevo Y es mi cabeza que sigue la noventa Sua limpia, mi pena, y no te das cuenta No me digas que no falta el deseo Y no me digas que no siento y lo veo Na-na-na-na, na-na-na-na-na No sé cómo decir que tu cuerpo me tiene Na-na-na-na, na-na-na-na-na Un poquito loco y poco a poco me entiende Na-na-na-na, na-na-na-na No desearía que me quederas de tu tiempo Na-na-na-na, na-na-na-na-na Jégate al máximo el día más perfecto Y yo estoy demasiado en loco Como si no conozco de su trampa y su banda Y ahí llega tu espiribanda Como aquella noche en que yo me enamoré Ya tengo soñado de otra cosa tu cuerpo y yo no puedo llevarse donde nadie está viendo No me digas que no me te deseo, y no me digas que lo siento y lo veo Na 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 na, na 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 Los ojos no me dicen que tu cuerpo me tiene Na 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 na, na 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 Tú un poquito rojo y poco a poco me detienes Na 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 na, na 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 Tu cuerpo no se haría que me pierdas de mi tiempo Na 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 na, na 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 Si frígate, por si más gana ya no me tengo No digas nada, no me engañas, yo no tengo mirada Te hace falta una dosis de mis besos Me miro en el espejo, aparece tu reflejo y el cual ya no me veo No pido nada, solo un minuto del tiempo Y aclararme lo que siento por dentro